El Banco Ambrosiano, del cual el Banco Vaticano era el principal accionista, desempeñó un papel fundamental en la crisis de credibilidad. Fundado como un banco católico en 1896, se corrompió con el tiempo, involucrándose en actividades ilícitas y expansión internacional. Fue en este contexto que Roberto Calvi se unió al equipo, sin sospechar que su participación marcaría la historia del Banco Vaticano. Bajo el liderazgo de Calvi, los negocios internacionales se multiplicaron, pero también surgieron acusaciones de blanqueo de dinero y conexiones con la mafia. A medida que las sospechas crecían, eventos trágicos, como el asesinato de un magistrado y la muerte del Papa Juan Pablo I, oscurecieron aún más la historia, generando teorías de posibles asesinatos para encubrir el nombre del Banco Vaticano. Finalmente, en 1981, el Banco Ambrosiano y sus gestores fueron llevados ante la justicia, pero la tragedia continuó con la misteriosa muerte de Calvi en junio de 1982. Su cuerpo fue encontrado ahorcado bajo un puente en nombres, con los bolsillos llenos de piedras y un fajo de billetes en su ropa interior. Desde entonces, se han planteado diversas teorías sobre su muerte, desde asesinato hasta suicidio debido a la presión y la desesperación. Estos eventos pusieron al descubierto la estrecha relación entre el Banco Vaticano, la mafia y otras organizaciones criminales, generando un escándalo de proporciones internacionales. A raíz de estos escándalos, se implementaron medidas para mejorar la transparencia y combatir la corrupción en el Banco Vaticano, incluyendo la creación de la Autoridad de Información Financiera, AIF, en 2010. Aunque se han realizado esfuerzos para reformar el banco y mejorar su reputación, los escándalos del pasado siguen persiguiendo a la institución. La historia del Banco Vaticano y su relación turbia con el Banco Ambrosiano y la mafia ha dejado una marca indeleble en la historia financiera y religiosa de la Iglesia Católica. Bienvenidos a Historia en el Presente, prepárense para adentrarse en un fascinante viaje a través del tiempo, en el cual exploraremos los detalles y las repercusiones de los escándalos financieros que han sacudido a la Santa Sede. En este canal, nos sumergiremos en los hechos históricos que han dejado una profunda huella en nuestra sociedad actual. Descubriremos cómo los eventos del pasado continúan resonando en el presente y moldeando nuestro futuro. Únete a nosotros en esta apasionante exploración desde los oscuros pasillos del Banco Ambrosiano hasta las complejas redes de corrupción en el corazón del Vaticano, desentrañaremos los secretos y revelaremos las implicaciones de estos escándalos financieros. Historia en el Presente te brindará un panorama completo de estos acontecimientos, revelando las historias detrás de los titulares y arrojando luz sobre las consecuencias que han impactado tanto a la Iglesia Católica como al mundo en general. Desde intrigas financieras hasta luchas de poder y conflictos de intereses, exploraremos cómo estas revelaciones han desafiado la credibilidad de una de las instituciones más antiguas y veneradas del mundo. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este apasionante viaje. Descubre cómo los escándalos financieros del Vaticano han dejado una marca indeleble en la historia, enseñándonos lecciones valiosas sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda incansable de la verdad. Prepárate para sumergirte en la fascinante intersección entre el pasado y el presente. En Historia en el Presente, desvelaremos los misterios y desafíos que surgieron de los escándalos financieros del Vaticano, demostrando que la historia está viva y sigue moldeando nuestro mundo. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo episodio de este apasionante recorrido histórico. Únete a nosotros y descubre cómo el pasado se entrelaza con nuestro presente. El Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano El Banco Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión IOR, fue fundado en 1942 con el propósito de administrar los bienes de la Iglesia Católica destinados a obras de religión y caridad. Sin embargo, a lo largo de los años, esta institución ha estado envuelta en numerosos escándalos y actividades corruptas. Uno de los eventos más destacados en la historia del Banco Vaticano fue su relación con el Banco Ambrosiano. Este último, fundado en 1896 como un banco católico, se convirtió en el principal accionista del Banco Vaticano. Sin embargo, con el tiempo, el Banco Ambrosiano se vio envuelto en actividades turbias y corrupción. Roberto Calvi y la red de corrupción Para entender la magnitud de los escándalos, debemos mencionar a Roberto Calvi, quien se convirtió en el presidente del Banco Ambrosiano en 1971. Bajo su liderazgo, el banco expandió sus negocios en el extranjero y se vio involucrado en actividades como el blanqueo de dinero y el apoyo a regímenes dictatoriales. En 1978, el Banco de Italia comenzó a investigar los movimientos sospechosos de fondos del Banco Ambrosiano. Sin embargo, una serie de eventos trágicos, como el asesinato de un magistrado y la muerte del Papa Juan Pablo I, oscurecieron aún más la situación y dejaron muchas preguntas sin respuesta. La misteriosa muerte de Roberto Calvi La historia da un giro aún más oscuro con la misteriosa muerte de Roberto Calvi. Después de huir del país con un pasaporte falso, Calvi fue encontrado colgado en el Blackfriars Bridge de Londres en 1982. Aunque oficialmente se declaró su muerte como un suicidio, las circunstancias y las pruebas encontradas alimentaron las teorías de un posible asesinato. Las marcas en el cuello no coincidían con las de un ahorcamiento, y se encontraron ladrillos y dinero en sus bolsillos. Años después, en 2007, un tribunal de Roma determinó que Calvi fue asesinado, pero los presuntos autores nunca fueron condenados debido a la falta de pruebas concluyentes. Los intentos de limpiar la gestión financiera A lo largo de los años, varios papas han expresado su deseo de limpiar la gestión financiera del Vaticano. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por sucesivos escándalos y problemas internos. En 1989, el Papa Juan Pablo II creó una comisión para investigar el Banco Ambrosiano y sus vínculos con el Vaticano. La comisión descubrió que el banco había incurrido en deudas masivas y que se habían desviado grandes sumas de dinero. Además, surgieron evidencias de que la mafia italiana, en particular la organización criminal conocida como la mafia siciliana o Cosa Nastre, estaba involucrada en las operaciones del Banco Ambrosiano. Se cree que la mafia utilizó el banco para lavar dinero y financiar actividades ilícitas. Como resultado de estas revelaciones, el Banco Ambrosiano se declaró en quiebra en 1982, dejando a miles de inversores y depositantes en la ruina. El escándalo financiero fue uno de los más grandes en la historia de Italia y tuvo repercusiones en el Vaticano. En los años siguientes, se implementaron medidas para mejorar la transparencia y la supervisión financiera en el Vaticano. En 1990, el Papa Juan Pablo II emitió una carta apostólica que establecía la Autoridad de Información Financiera, A y F, encargada de supervisar las actividades financieras del Vaticano. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los escándalos financieros no cesaron. En 2012, el Papa Benedicto XVI creó una comisión de investigación independiente para examinar las operaciones del Banco Vaticano y abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y la falta de transparencia. La comisión emitió un informe en 2014, que recomendaba una serie de reformas para mejorar la supervisión financiera del Vaticano. Como resultado, se llevaron a cabo cambios significativos, como la adopción de estándares internacionales contra el lavado de dinero y la creación de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, A y FV, en 2016. En 2013, el Papa Francisco continuó con los esfuerzos de reforma al establecer una comisión especial para investigar las actividades económicas y administrativas del Vaticano. La comisión, conocida como COSEA, realizó una auditoría exhaustiva y presentó recomendaciones para mejorar la gestión financiera. A pesar de estos avances, el Vaticano sigue enfrentando desafíos en su lucha contra la corrupción y los escándalos financieros. Los esfuerzos para mejorar la transparencia y la supervisión son constantes, pero la complejidad de las finanzas vaticanas y los intereses en juego dificultan la tarea. La historia del Banco Ambrosiano y los escándalos del Vaticano nos muestra la intersección entre el poder religioso, la corrupción financiera y las redes criminales. Aunque se han realizado esfuerzos para limpiar la gestión financiera del Vaticano, el legado de estos escándalos sigue siendo una sombra persistente en la Iglesia Católica. Y así concluye esta historia de los escándalos financieros del Vaticano. Nos enseña que incluso en el seno de una institución tan venerada como la Iglesia Católica, la corrupción puede socavar sus principios y desafiar su integridad. Estos escándalos financieros y los esfuerzos por abordarlos nos recuerdan que la transparencia, la supervisión rigurosa y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza y la credibilidad en cualquier organización. A través de los años, los papas han tomado medidas para enfrentar estos desafíos, estableciendo comisiones de investigación, reformando las instituciones financieras y promoviendo la transparencia. Sin embargo, el camino hacia una gestión financiera impecable en el Vaticano sigue siendo un desafío continuo. La historia del Banco Ambrosiano y otros escándalos nos muestra que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de un periodo de tiempo o de una institución en particular. Es una batalla constante que requiere vigilancia y una firme determinación. Aprendamos de estos eventos y reconozcamos la importancia de mantener altos estándares éticos en todas las esferas de la vida. A través de la transparencia, la responsabilidad y la búsqueda constante de la verdad, podemos fortalecer nuestras instituciones y construir un futuro más íntegro y confiable. En Historia en el Presente, hemos explorado cómo estos escándalos financieros han dejado su huella en la historia reciente y continúan siendo relevantes en nuestro mundo actual. Siguiendo su ejemplo, recordemos que debemos aprender de nuestro pasado para construir un futuro mejor. No olvides seguirnos en nuestro canal para más contenido fascinante sobre la historia y su impacto en nuestro presente.